Hey yo, what's up guys? Bienvenidos a un nuevo video Un video bastante largo de reaccionando al estudio de BTS Vamos a darle play Los ojos eh? Tienes seguro Aunque cabe mencionar que son 20 minutos viendo BTS Como están estudiando Pero yo creo que es bueno que implementen Pues este aprendizaje Y esta motivación en todas las Las juventudes no? Para que estudien constantemente sus Sus materias o cualquier otra cosa que anden por ahí Selectivamente avanzando Todos los del ARMY Y pues como pueden ver De eso trata el video son 20 minutos En los cuales Están estudiando Si alguien me puede dar más datos Este importante se lo agradecería bastante Pero Pues podemos ver más de cerquita Cada integrante Podemos ver que prácticamente Se están mentalizando para llevar a cabo Sus actividades escolares Y por ahí estaba leyendo en unos poros Que realmente Pues muchos están Ahora sí que motivando Para seguir con sus estudios Y gracias a BTS Así que me parece muy interesante De parte de ellos Que implementen esto en la juventud Y en toda aquella fanaticada Que sea fiel a su música Tomando ahora sí que Como ejemplo De que si se puede partir tu tiempo Si puedes llevar a cabo Lo que es este Varias actividades en tu día A pesar de que te gusta No la música de BTS Pero Que padre Me parece un video muy original Y a pesar de todo Que son 21 minutos Pues podemos concluirlo así Le adelanté un poquito Para que vean Pues prácticamente lo que sucede Pero Si me parece algo Muy interesante Nunca he visto que una banda De ese Enfoque original De esa motivación De continuar con tus estudios Sigue le echando ganas Y bueno Que padre Que lo hayan implementado así BTS siempre me sorprende La verdad Me termina sorprendiendo muchísimo Pero bueno Muchas bendiciones a todos Gracias por ver el video Gracias a BTS Que nos deja reaccionar A su contenido Y gracias a ustedes De la comunidad ARMY Que siempre están ahí Para apoyarnos Para comentarnos Recuerden que Si tienen algún tip O tienen alguna Como sugerencia Algún comentario Acerca de por qué Fue que BTS hizo Este Este video Tal vez este Me pase por ahí Y no dije algunas cositas Pero Te invito a que lo comentes Vale Y que en el siguiente episodio Pues nos digas Que te gustaría ver De BTS Y pues más Que nada La comunidad ARMY Yo creo que Yo sé que me va a apoyar Por ahí Viendo este video Vale Mil bendiciones a todos Cuídense mucho Échenle ganas a sus estudios Nos vemos en la próxima Adiós